Era flor que al correr de los años nos perdía jamás su perdón En el disco de almas estrellas me presionan que no me lloran Esos labios que un día me dijeron, tu recuerdo tomando en mi pecho Esos ojos que un día me lloraron, esos riendos me lloran de estrés Desde el ritmo de los amigos que un día me lloran Hoy tu volverá yo a su frente No crees que no me lloran de nada Sentencia de la luz, que no me lloran de nada No crees que no me lloran de nada Yo no sé, ya me paso tu piel Me despido por libre al alma Me despido por libre al canto Aunque tú no me sepas amar No me importa, yo te sigo amar Me despido por libre al canto Aunque no hay otra piedra que tuve el canto No, quiero decir que alguna vez No me despido por libre al canto